Es el Borrego García 354 354 Yo lo levanto, escribo en mi cuarto Las letras yo las maltrato Yo una rola la escribo en un rato Mi apoto es el Borrego García Para que se desgrape en cada rola Yo me la paso en la consola A solas o acompañado Como quiera yo ando Saca la canal Cuidado con el animal Porque anda bien mal Esto no es normal Tampoco es paranormal En la esquina de mi barrio Allí donde me la paso A diario, a diario cargo mi rosario Cuidado porque ya llego el malvado El malvado De cada lado Ando grabando Sin juegos no es para menos Yo en el rap me la rifo como quiero Yo no me creo rapero Como hoy Yo sigo haciendo rolas Como el día de hoy Como el día de hoy Oscuridad Siempre al abrir mi ojo Cuando lo cierro muero Y miro el despojo No hay enojo Estando en el calabozo Pues el vicioso Siso adicto a los negocios Oscuridad Siempre al abrir mi ojo Cuando lo cierro muero Y miro el despojo No hay enojo Estando en el calabozo Pues el vicioso Siso adicto a los negocios Oscuridad Siempre al abrir mi ojo Cuando lo cierro muero Y miro el despojo No hay enojo Estando en el calabozo Pues el vicioso Siso adicto a los negocios Oscuridad Siempre al abrir mi ojo Cuando lo cierro muero Y miro el despojo No hay enojo Estando en el calabozo Pues el vicioso Siso adicto a los negocios Ando ya bien prendido Hundido en el fango Voy subiendo de rango Cuando ando junto a él Demuestro mi alteza Y nunca ser infiel Y nunca ser infiel Oscuridad Siempre al abrir mi ojo Cuando lo cierro muero Y miro el despojo No hay enojo Estando en el calabozo Pues el vicioso Siso adicto a los negocios Oscuridad Siempre al abrir mi ojo Cuando lo cierro muero Y miro el despojo No hay enojo Estando en el calabozo Pues el vicioso Siso adicto a los negocios Tres, cinco, cuatro Tres, cinco, cuatro Y siempre lo cierro muero Y siempre a loArt No hay enojo No hay enojo Gracias por ver el video